¿Qué tal amigos de La Bravata? Hoy me tocó entrevistar a Don Chuyo Scott, bajo sextero, apodado El Patriarca, El Rey del Bajo Sexto, ya que es el inventor del requinto famoso Pícame Araña, Pícame Tarántula. Él perteneció a muchos conjuntos, entre los cuales destaca Kiko y Chuy, Los Gavilanes, Los Hermanos Prado, Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Guerreros de Nuevo León, Kiko Montalvo y su conjunto, entre otros. Además de participar en grabaciones con solistas como Juan Salazar, Chuy Rodríguez, entre otros también. En la entrevista analizaremos a detalle cada faceta que tuvo Don Chuyo Scott en los grupos que él estuvo. Pues estoy con Chuyo Scott, el cachorro, ex cachorro, Kiko y Chuy. Kiko y Chuy también, sí. Trayectoria muy, 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 digamos que muy completa, ¿verdad? Yo voy a comenzar Don Chuyo en su nacimiento, en el 44, San Francisco del Rincón, Guanajuato. Antes que nada, mucho gusto a todos. Mi nombre completo es José de Jesús Scott Reyes, su mamá. Scott Reyes. Usted viene de Guanajuato, pero ustedes eran originarios del Lagos de Moreno, Jalisco. Mi mamá y mi papá, Lagos de Moreno. ¿Y se vinieron hasta Monterrey? Pues no vinimos porque mi papá se sentía malo y desgraciadamente aquí falleció. Y aquí nos quedamos con unos tíos y ya no nos dejaron ir, ya no nos dejaron que nos fuéramos. Y aquí nos quedamos en Monterrey, yo tenía cinco años y ya no me fui para Guanajuato para nada. Y aquí se quedó en Monterrey. Dijo con mis tías, las momias, no las conozco, porque dicen que tengo unas tías bien paradas allá. Qué bueno. Don Chuyo Scott, ¿usted aprendió a tocar bajo sexto o primero la guitarra? Yo y mi hermano Arturo me enseñaron la guitarra primero. Arturo. ¿En la secundaria, en los cincuentas? Más o menos, sí. ¿Usted aprendió? Sí, sí, sí. Ok. ¿Trabajó en la cantina Los Caminantes de Monterrey con Pedro Hernández? ¿Es correcto esto? Así es, también Pedro Hernández, del acordeón. En la cantina, Los Caminantes. ¿Qué tal estaba la mente de la cantina? Pues muy bonito. ¿Eres difícil o...? Yo estaba muy joven, pero me tuve que ambientar, pues ni modo. Órale. Dejé la escuela, dejé todo por... ¿Por el Kiri? Por la música. ¿Le llaman el Kiri, no? Cuando usted... Pues sí. En las cantinas. Le decían el talón. El talón. Vamos a talonear. ¿Y era un dueto eso, lo que había con Pedro? ¿Él tocaba el acordeón? Sí, el acordeón, Pedro Hernández. ¿Usted siempre ha sido primera voz? La voz gruesa. Voz gruesa, siempre, siempre. Fue la primera voz. Dicen que es la primera voz. ¿Nunca se caló con la segunda? Sí. Alta. Sí, sí la hice. Con Fidel Lozano. Fidel Lozano. Con Socorro López. Ajá. También hicimos vueltos, Socorro López y yo. También hizo ahí... El talón. Órale. Y en conjunto, también. Órale. ¿Es cierto que usted llegó a grabar con Chuy Rodríguez en los sesentas? Sí. Antes de irse a Ciudad de México. Ah, claro, sí. Antes de irse a Ciudad de México, ¿usted grabó con varios boleristas? Sí, con Chuy Rodríguez primero. ¿Chuy Rodríguez en el sesenta y cinco, por ahí? Y Juan Montoya también. Juan Montoya. ¿Juan Salazar? También ahí trabajé con él, con él trabajé. En el grupo. Escuché por ahí un bolero de... Que se llama Tómate una Copa. Y grabé como tres discos o cuatro. Tómate una Copa lleva un requinto. Luego lo dije, ese es Chuyo Scott. Por el requinto que lleva esa... Ahí estaba yo ahí. Ese es bolerazo. Después usted emigró a Ciudad de México en el sesenta y seis. En el sesenta y seis más o menos llegamos a México y allá conocí a Don Kiko. ¿Lo conoció allá, no aquí en Monterrey? Bueno, aquí lo conocí en Monterrey, pero nunca trabajamos aquí. Ok. Y allá sí. Nos juntamos así en unas cervecerías que andamos ahí trabajando. Kiko muy trabajador, ¿no? Muy adelantado a su época. Ah, es como... En el acordeón y... Muy bueno, muy buen músico. Queriendo progresar también como usted. Sí, exactamente, sí. En el sesenta y seis. Y ahí nos enseñamos a cantar los dos ahí. Qué bueno. Nos enseñamos a cantar, pues ahí nos enseñamos. No, se oyen muy bien en los discos. En los setentas. Kiko y Chuy. Se oyen muy bien Kiko y Chuy. Ah, muy bien, qué gracias. Se oyen muy progresivos. El requinto que usted le metía ahí en el... Ah. Se oyen bien bonito. Me gustaban mucho a mí este... Los boleros. Los boleros que tenían mucha armonía. Sí, es que... Y yo copiaba los tríos. Me gustaban mucho los tríos a mí. ¿Qué trío le gusta más? Sí, su favorito. No, pues los panchos. Los panchos, pues son los que iniciaron el movimiento, ¿no? El trío. Así es. Y ya después surgieron los haces, los tres diamantes. Y después los conocí en persona todos. ¿Qué los dio a conocer? Cuando trabajábamos Kiko y yo en una caravana. En la caravana, sí. Y también eso también es un tema muy importante. Usted estaba en la caravana ahí con los conjuntos. Sí, con todos. Sí, eran dos autobuses de músicos y cantantes y artistas. Pero principalmente usted emigró a Ciudad de México porque grabar aquí en Monterrey era muy costoso, ¿verdad? Pues yo todavía no... ¿No tenían condición de grabar? No grabé en ese entonces, hasta que después que vine. Pero fue a la Ciudad de México con la intención de progresar, de... Sí, claro, sí, para abrirme otro camino. Y sí, nos fue muy bien. A Kiko y a mí. Trabajó en el Hotel Alameda. Hotel Alameda en el centro de México, perdón. Con mariachi y ensamble Jarocho. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. Eso lo leí su biografía, por eso le pregunto todo eso. No, sí, sí. Hay una biografía ahí, hay un libro por ahí en internet. Y dice Chuyo Scott, y viene todo lo que le estoy yo comentando. Ah, qué bueno. Había un barrio cerquita de la XW, un barrio que estaba muy pegado a la difusora. Ahí iban todos los requintistas, todos los tríos. Todos los tríos. Iban ahí a pasar el rato a tomar ahí. Y conocía varios ahí. Tríos famosos. ¿Cómo no? Era lo que estaba de moda, ¿no? Los caballeros. Los caballeros. Chamin Correa. Chamin Correa. Buenísimo. Excelente requintista. Y con él también grabamos. Grabamos con la esposa de la señora que quedó viuda de Javier Solís. De Javier Solís. Y Chamin Correa y un mariachi. Y Kiko y yo. Qué chulada. Y un LP. Y quedó matón ese LP. Y quedó muy bonito. No, qué chulada. Y ya se van con la caravana corona mucho después, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Salieron ustedes en películas? Pues salieron con... ¿Con Piporro? Acomprendiendo a Cantinflas. A Cantinflas, ¿verdad? En la película de Por Mis Pistolas. Por Mis Pistolas, sí. Y también en la del Pocho de Piporro también. Pues sí, acompañándonos nomás. Sí. Aunque no salíamos a la pantalla. Ahí estaban, ahí estaban de fondo, ¿verdad? No teníamos, ¿cómo se llama? Todavía méritos para entrar al cine. Órale. Ni de extras. Interesante. Ya mucho después graban discos, ¿verdad? Juntos. Sí. Kiko y yo grabamos en México. Fueron como nueve. Y por ahí suenan unos como el golpe traidor, que suena con tecladito. Con tecladito. Oiga, ¿y esa influencia de dónde viene? ¿Eh? ¿Esa influencia del tecladito estaba de moda en aquellos años? Sí, lo sacaron allá en México y nos dijeron que como aquí se empezó a grabar ese, atención, yo fui con teclado y yo querían igual. Órale. A nosotros no nos agradaba con el teclado porque no era nuestro fuerte. Sí, claro, pues ustedes vienen de norteño. Kiko no hacía nada. No hacía nada. Más cantado. Nada más las voces. Suena muy bien una que canta este Kiko, la de Nochecita. Nochecita. Ah, muy bien, sí. Pues nada, muy bien. A mí sí me ocurrió que yo grabé esa y mis bailes. Esos de tríos, ¿verdad? Amados de la calle y todos. Amados de los panchos. Amados de la calle. Sí, qué buenas influencias traían. Traían toda la influencia de ahí del... Sí, cómo no. De su alrededor, ¿verdad? Sí, así es. Y también grabaron Lámparas sin Luz. También. Esos de aquí de Norteña. Y de aquí, digamos, la que grabó Pedro y Elena. ¿Pedro y Elena? Le pegó bastante. A su estilo también. Sí. La grabaron muy bien. Muy bonito. El estilo de Kiko y Churiko. Y yo escuché ahí en Kiko y Churiko usted... Ya le hacía ahí algo. Ya le movía. Le daba bien fuerte. Como tipo... No quiero decir que sea como relámpago, más o menos. Como relámpago. O sea, ya así como el estilo de... Algo como que quería... Quería llamar la atención del coronel Orleina, ¿no? Sí, coronel Orleina. ¿A la cual le llamó la atención? A mí me inclusió mucho el coronel. Y luego grabamos también con él. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes dos? Sí, y el mariachi Vargas. Mariachi Vargas. Marachi de los más... Y Kiko y yo y Cornelio. Y Cornelio no quiso tocar el bajo. Me lo pasó a mí. No, que le toque a Churiko y me dijo... Ah, bueno. Pues sí. Interesante. Pues déjate que sí. Interesante, interesante. Y ya después surge la separación en buenos términos con Kiko Montalu. Él quiso juntarse con Cornelio Reina. Porque este... Cornelio se lo llevó. Dijo, vente pa'cá. Nos quedan los dos. Y yo no quise. Dije, no, yo no... Es que iba a estar ahí de fondo, va. Sí, bueno, ya no es igual. Sí. Y Kiko y yo ya teníamos mercados solos. No necesitábamos ya. Como dueto. Íbamos... Buen... Íbamos pa'rriba, ¿no? Sí, como no. Nos... Nos habían comprado hasta... Por otro lado. A Chicago fuimos la primera vez. ¿No viajaron a Sudamérica con Kiko y Chuy? No, por allá no fuimos. No llegaron a... En eso andábamos ya, pero... No se pudo. Por el Cornelio. Cornelio tuvo mucho que ver en su separación. Sí, bastante. Sí, guau. Nada, pues está bien, digo. Todo se acomoda, todo se acomoda. Claro que sí. Todo se vino acomodando. Es que... Cornelio Reina le bajó las nubes a... A Kiko. ¿A Kiko le bajó las nubes? Allá con mis suegros. Regresó Linares, allá con los Prado. Bueno, estábamos allá, estábamos como de vacaciones. Su esposa se pide a Prado, ¿verdad? Me comentaba. Es pariente de los Prado, hermanos Prado, Salamón Prado. Primos hermanos. Qué padre. Entonces, allá en Linares, ¿ustedes entran con los Gavilanes? Sí. Un poquito después. Pero me vengo pa'cá, pa' Monterrey. Vine a Monterrey otra vez. Estuve en Linares y luego me vine pa' Monterrey. Tomó un break en Linares. Sí, como seis meses. Ahí con su familia. Sí. Ya estaba casado. Olvidarme, sí, como no, ya tenía... Las tenía abandonadas, no, pues estaba allá en México usted. Tenía cuatro hijos. ¿Y estaba usted allá? Sí. ¿Y acá cómo los veía de repente, en vueltas? No, estamos viviendo en México todos. Ah, qué bueno. Se los dejó todos para acá. Se los llevó todos juntos. Qué padre. Le dije a mi esposa, ¿los quedamos en México o qué? Dijo, no, aquí tiembla mucho, vamos para Linares. Tiembla mucho, y sí, cierto, tembló bastante después. Tengo un feo. Después tembló bastante. Bueno, entonces ya usted se va a Monterrey y cómo coincide con Salomón Prado y Juan Torres, los gavilanes. Por lo mismo que Salomón Prado, pues es familiar de mi señora. Recomendación. Y México estuvo con nosotros, Salomón Prado, ayudándonos aquí como tal, voy a mí, en el Toloche. ¿Toloche, Salomón Prado? Salomón Prado. No me lo imagino, Salomón Prado, pero... Sí, le gustaba mucho el BASE o el Toloche. El Toloche. ¿Qué dice? Yo le sé mucho. Ah, bueno, pues dale. Pues dale, machín. Está bien cansado el Toloche. Ah, pues él lo llevamos para la película de... Con el Pistolas. Ahí sale. Él conoce el Toloche. Órale. Muy buena anécdota. Sí, sí es. Con él grabó varios discos, con ellos dos. Con Juan Torres y... Del Valle como tres. Tres discos. Discos, no me acuerdo la marca, pero... Discos del Valle. Del Valle de Estados Unidos. Desde aquí. De aquí. Del Valle. De Monterrey, aquí estaban. Del Valle. ¿No son los DLV? DLV, sí, pero se... Se van del Valle y luego pusieron DLV. Perfecto, cambió el nombre. Exacto. Bueno, ya después de Los Gavilanes, se va con los hermanos Prado. Los hermanos Prado. ¿Qué le pareció? Me gustó mucho porque yo siempre quise tocar con un... Eran muy famosos. El norteño. ¿Ese conjunto era muy famoso en esa época, bro? Bastante, sí. ¿Salían con televisión muy seguido? Y íbamos a la... XFF, no sé qué programas eran, pero sí salíamos. Sí, eran muy famositos. Pero tienen mucha fama los Prado en ese entonces. Yo agarré... Yo cuando entré con ellos, se ha salido Homero Prado. Homero Prado. Andamos con ellos grabando. Y como se fue solista, entré yo ahí. Me pidieron que entrara a ayudarlos. Qué padre. A mí me gustó mucho porque sí me gustó el saxofón. Y no sé si usted grabó esas canciones, pero la de Que Me Lleve el Diablo, con Los Hermanos Prado, la del Juguete Caro, ¿usted grabó el bajo sexto en esas melodías? Sí, también. Porque yo en esas melodías, ya sabe que Los Hermanos Prado tocaban saxofón y acordeón, ¿verdad? Era un chorro de instrumentos musicales. Sí, sí, cómo no. Pero yo destaco mucho que el bajo sexto, en esas canciones, también quiere sobresalir. Exacto. Se oye así como que le quiere dar fuerte y se oye bien bonito. Sí, cómo no, sí. Contrasta a los otros instrumentos. Claro que sí. Ahí está su presencia de Chuy Scott. Cómo no, así es. Esa canción está muy buena, que viene de Juguete Caro, Que Me Lleve el Diablo. ¿Qué rayos me? Esa canción está muy buena, pero bueno, entonces, Hermanos Prado. Hermanos Prado y un bolero que grabamos que pegó algo. Tú y yo. Tú y yo. Y luego, Lucia Moreno y José Juan. Y entonces le tocamos, que nos quedó muy bien también. Se quedó muy bien. Y ya después de Hermanos Prado, le hacen el llamado a Juan Villarreal. En el 7-7. Le hace el llamado. Sí. Se le salió Valdemar. Sí, se salieron entre los cuatro. Los cuatro se salieron. Andaba solo, mi compadre. Nada más él solo en el acordeón. Me dejaron solo. Qué gachos, ¿no? Y luego fuimos a buscar gente nueva. ¿Usted también andaba de reclutador? Andaba con él buscando gente nueva. Andaba de reclutador. Yo también. Y yo sin saber, a mí nomás. Me trajo este. Armal, otra vez cachorros. Armal, mariachi otra vez. Orale. No, hombre. Y consiguieron buenos músicos en esa época. Pues sí. Afortunadamente había dos buenos elementos. La batería y el bass. Qué bueno. Y regresó también otra vez este Hilario, ¿verdad? El Charal. El Charal, sí. Regresó otra vez. Ya para grabar el disco que se llamó, yo soy el hombre. Yo soy el hombre. Sí. Este baterista se llamaba el negro, ¿verdad? Todavía no entraba a Barrón. El Suelas. No. Estaba el negro. Este, este, este cuate. No sé si se acuerda de estas fotos. El flaquito. Aquí está usted. Estas imágenes son antiguas. ¿Cuál es el negro? Aquí está el negro, como le digo, el baterista. Charal. Usted y su familia real. Era el hijo de... Uno que le decía en el padrino. ¿Usted consiguió a este baterista o se consiguió? Don Juan. Don Juan lo consiguió. Sí. Tocaba muy rapidito, no muy... Sí, sí, muy... Muy atrabancado. Sí, exacto. Porque no era su fuerte la batería. Ah, ¿qué era su fuerte? Él tocaba de la correa en piano. Ah, ¿qué es eso? Y esta imagen también la conseguí de un amigo de Estados Unidos. Se llama Tony Sánchez. Ok. Tony Sánchez. Y este, aquí está usted, bien joven, con Juan Villarreal. ¿Qué es mi compadre Juan? En Estados Unidos, me imagino, ¿no? ¿En alguna casa particular? Un fan. Un fan antiguo. Perfecto. Entonces, este baterista, el negro, se salió después en la siguiente producción, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo sacaba Juan? ¿Se salió? ¿Lo sacó Juan? Me faltaba estilo. Me faltaba estilo para el grupo. Y luego después, este, el Suelas. El Suelas volvió, volvió. Pero él venía de Confidencio Ayala. Él anda Confidencio. Andaba con Ramón y luego Confidencio. Y luego Confidencio, sí. El Suelas. Y ya otra vez regresó con Cachorros. Regresó con, sí, con Juan. Y graban el siguiente disco que ya se destaca la canción de Pícame Araña, Pícame Tarántula. Así es. ¿Verdad? Primero se grabó, se puso Pícame Araña. Pícame Araña para la disquera de... 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 Hacienda Records, ¿no? La Americana. Bueno, Hacienda Records. Que viene siendo aquí la misma. Ajá. Y aquí en DLV le pusieron Tarántula. Le hicieron lo más grande, como usted dice. No es DLV. La otra marca. Perdón, DISA. 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 No, me lo estoy comiendo. La DISA es lo mismo que Hacienda. Son los mismos. Los mismos dueños, sí. Pero ustedes grababan dos veces. Es lo que le apuntaba antes que llegué con usted. Sí. Ustedes grababan DISA y Hacienda. Diferentes grabaciones del mismo disco. Ah, claro, sí. Sí. Y suena mucho mejor con Hacienda. Sí, lo hicimos como tres veces la grabación. La canción, sabiendo que era yo, yo la grabé tres veces. En serio. Y aparte la grabó Juan más veces. Sí, con otros vocalistas. Después que me salí yo. Ajá. La mujer, mujer, también la volvió a grabar más veces. Ok. Pero ¿por qué surgía eso de querer grabar allá y luego acá, allá y luego acá, el mismo disco? Pues no sé, no sé si sería por el mercado, no sé. Por el disco más fácil allá reproducirlo. Pero como que era la versión. Yo no entendía esa onda, apenas Juan y. Sí, sí. Como que era la versión americana siempre suena mucho mejor. Sí, cómo no. Suena más definido los instrumentos. Bueno, en ese disco ya destaca Pícame Araña y Pícame Tarántula. Que ese nombre, usted comentaba en otra entrevista, que surge de Juan Villarreal, el nombre. Sí. Es su frase. Para cada cosa que se asustaba. Ay, Pícame Araña. Pícame Araña. Y Pícame Araña, y Pícame Araña. Y luego, al día de ponerle el nombre, ¿cómo lo ponemos, compadre? Pues como tú dices tú siempre, ¿cómo digo? Pícame Araña. Pícame Araña. Ah, sí, le ponemos. Pero antes de inventar Pícame Araña, usted ya hacía el triplete en eventos con Guapangos de Juan Villarreal. Bueno, quería volver con esta imagen, don Chuy. Este, cuando usted estaba con Ravillanes. Ah, ese. Y con Kiko y Chuy, ¿verdad? Bueno, acá era en mi casa. ¿Esta es su casa, aquí? Allá en México. En México. Allá fue a grabar Salomón Prado y Juan Torres. Aquel es un vecista. ¿Tavía usted estaba aquí con Kiko y Chuy, va? Todavía estaba aquí con... Sí, éramos Kiko y Chuy allí. ¿Y coincidió con Juan Torres? Sí, llegó Salomón Prado, primo hermano de mi señora. Ok. Y Salomón Prado ahí se quedó conmigo en esa época. A trabajar conmigo allá. Qué padre, a talonearle. A talonearle. Bueno, estábamos en Hotel Alameda allá. Órale. Y ahí nos ha ido a Salomón Prado con Torloche. Los tres juntos allí. El fara-fara típico. Y de Juan Torres. Juan Torres. Bien votando el señor Juan Torres. ¿Cómo no, hombre? El loco del acordeón, le dicen. Tiene muchas anécdotas, ¿súne? El loco del acordeón. Una más loca que usted se acuerde de Juan Torres, una cosa que se acuerde de él. Pues no, siempre me decían que cuando grabara que le hiciera como Cornelio. ¿Cómo? Dale como Cornelio, pues no te dejes. Dije, no, se va a enojar Salomón Prado. Pues después va a quedar la grabación ahí y de Salomón, ¿cómo le va a hacer? Sí. Salomón se le va a... Es que Salomón tocaba muy sencillito, ¿no? Sí, claro, pero macizo. Macizo. Bueno. Ok. Bueno, esta imagen se la mostraba porque yo aquí yo identifico algo muy bueno. Mire. Los dedos de usted hace la posición para poder bajear la sexta cuerda. Ah, claro que sí. O sea, usted imponía con esa posición ya de que sabía tocar todo lo bajo de esto. Las segundas de las primeras, esa es. No cualquiera bajeaba así, ¿verdad? No. Y usted ahí lo demuestra. Ahí está completo. Usted demuestra la postura completa. ¿Cuál debe ser? Yo he visto muchos videos antiguos, nadie toca así, nadie toca así. Este es Carlos Campos. Carlos Campos, bajista. Sí, pues se quedó con Kiko para grabar. Son primos ellos. Primos. Sí, se parecen mucho. Y ahí no se ayudaba a grabar él con el bass. Pero mire, usted ya estaba bajeando la sexta cuerda, que es lo que yo... Yo una vez publiqué esta fotografía en un grupo de ahí de bajosexteros y todos se quedaron asombrados de que cómo es posible que Don Chuy, bajo sexto, tocando todas las cuerdas. Y ahorita la raza, los jóvenes quieren bajo cuarto o bajo tercero. Ya no quieren bajear. No, nada más dos dedos. Nada más tin, tin. Dos dedos y ya. ¿Qué ha pasado? No quieren batallar nada. Se pesan los valores. Exacto. Bueno, continuando con el tema de que los zorros graban Pícame Araña y usted compone una canción muy bonita que se llama Ojitos Negros. Ojitos Negros, sí, como no. Ah, ¿dónde están? ¿Dónde están? Muy bonita canción. Ahí se llama la canción Ojitos Negros. ¿Dónde están? En la Americana, ¿dónde están? Como había muchas canciones, Ojitos Negros, y para diferenciarla, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ojitos Negros, muy bonita canción. Balseadita. Balseada. Sí. Pícame Araña. Y también la de Maribel y cosas así. La primera canción que compuse fue Mujer, Mujer. Mujer, Mujer. Y luego en seguida mentimos esa. Sí, sí. Y fue la que pegó, la Mujer, Mujer. Y todavía siguen tocando. Todavía tocan. La tocamos, tú también. ¿Le dieron regalías? Sí, todavía. ¿Sí? ¿Se acuerdan de mí todavía? Qué bueno. Le han grabado a muchas bandas. Qué bueno que le llegan regalías todavía. La banda El Recuerdo la grabó, él hizo un video bien bonito. Y la siguen pidiendo esa canción. Sí, la siguen pidiendo. La siguen pidiendo. Bastante. Les gusta mucho a la gente. Juan la canta acá de rato. Ayer la tocó. Ayer en el programa. Lo que veas, te digo. Es de cajón. Y ya después del Pícame Araña, Pícame Tarántula, surge otro disco que es el de Dados Cargados. Paradisa. Fue el mismo año. Mismo año. Creo yo, sí. Fue en los ochentas. Ochentas. Ya surge el Dados Cargados. Paradisa. Sí. Y aquí tengo el disco como quiera. Se lo quiero mostrar para que vean que no son mentiras. Este es el disco. Ah, pues aquí está. El de Dados Cargados. En ese disco yo veo a usted que están tocando en vivo. ¿Estaban tocando en vivo en esas fotografías? Acá fue una actuación cuando se casó este señor, Eliseo Robles. Eliseo Robles, una fiesta de Eliseo Robles. Sí, fue a la boda de él. Y le tomaron fotografías. Nos tomaron fotos y se quedaron para el disco. Órale. Y le ponen, les agarró para el disco. Qué bonita época porque ahí estaban Elzuelas. Elzuelas en Chara. Son los titulares de Los Cachorros. Eran la base, ¿no? Era el equipo. Era el sonido bueno. El sonido bueno. Estaban bien acoplados los dos, bien acopladitos. Bien acoplados en los golpes y todo. ¿Qué tal era el chalal como persona? Sí, era buen amigo. Ah, cómo no. Chalito. Lo hicimos con pares también. Para Descanso también. Sí. Para Descanso. Y aquel señor era compositor de canciones también. Sí, Juan H. Barrón le compuso muchas a Ramona y Ale. Y también a Cachorros. Nosotros le grabamos dos. Sí. Muy bueno para componer. Sí. Sí, pues aquí también creo que también compuso una. Compuso la de... Siempre dice, siempre dice... Y también Juan Villarra tiene mucha capacidad para componer, ¿no? Ah, cómo no. Siempre procuraba componer sus canciones, ¿verdad? En su disco. La Seybendo, ¿qué era yo? Muy bueno. Compuso él. Y esta era de la vida real, dice... Fue un trancazo. Fue un trancazo. Te voy a la piden bastante. Esta canción, la Zandunguita, una cumbia. Dijimos como cumbia. Menor, en tono menor. Está bien difícil tocar, ¿no? Pues ahorita, pues, ya nadie la toca ya. Claro. Y luego ya después, otra vez la graban, graban ese disco, pero pasando a Records en Estados Unidos. Ok. Y vuelven a regrabar, sabiendo quién era yo, otra vez. Sí, cómo no. Con el Suelas. Sí. ¿Verdad? Y también la de Te Perdono, la vuelven a regrabar, el bolero. Sí, la grabamos como tres veces, esa. Otra vez. Bolero. Estaba con el negro, una versión. Sí. Y suena medio... Como ensayada, ¿no? Exacto. Y ya en Estados Unidos, con el disco de los dos cargados, que se ven los dados ahí en el disco, ya suena bien maciza. Y usted ya mete tonos disminuidos. Y aparte, en el bolero ese, yo le metí un arreglito, un arreglito, pero bien rápido. Sí, sí lo no sé. Y una segunda. Y ahorita ya no puedo hacerlo. A ver, a verlo. Nada, no se cree. Sí, sí me acuerdo de ese arreglito. No, cuando lo pudieron hacer, cuidado. Pero ustedes eran unos monstruos. El Suelas, usted, el Charal, Juan. Sí, cómo no. Estaban bien adelantados. Sí. Ochentas y ningún grupo hacía lo que ustedes hacían. ¿Verdad? En esa época. Sí, me imagino ya. Todos se hicieron, después de arreglar los juegos, todos se hicieron para abajo, ¿no? Se arreglaron un poquito. Sí, ¿verdad? Y ustedes como que hicieron otra vez empujar, ¿verdad? Pues sí, que eran unos tiempos muy buenos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya después de los dados cargados, surge Mujer, Mujer, o fue antes? La Mujer, Mujer fue la primera. ¿Fue la primerita que grabaron? En el primer disco. En el primer LP se lee Mujer, Mujer. Mujer, Mujer. Y otra canción que, de otro compositor, de China, Nuevo León, Tus Desprecios. Tus Desprecios, ya no quiere... ¿Qué más es Tus Desprecios? Ahí también hay un conflicto porque esos discos que usted comenta, como el de Mujer, Mujer, y también el de Gorroncillo, Gorroncillo Herido, usted está aquí en la portada, ¿verdad? Pero algunas rolas las cantan usted y Valdemar, viene mezclado el disco. Ah, sí, 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 él los mezcló, Juan. Metían de lo que había grabado antes y lo... Sí, así es. Ese era un volumen, ¿verdad? Sí, un volumen 3. Pues lo hacía 3 para la venta del disco. Entonces dices tú, ah, caray, suena Chuy Scott y lo suena Valdemar. Sí, está revuelto. Está revuelto. Sí, también el de Mujer, Mujer está igual. Sí, exacto. Sí. Me gusta mucho un volero que usted, creo que usted grabó, el de Hoy te acuerdas. Hoy te acuerdas. Que empieza con un re quinto. Tri, 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 tri. El bajo. Ese solo. ¿Me gustaba mucho el volero a usted? Ah, sí, como no. Es lo que más le metía más crema, ¿verdad? Exacto. El volerito. Porque ya después se separa de Juan Villarreal y esa separación, ¿a qué se debe? ¿Usted tiene otro proyecto en mente o independiente? No, bueno, pues son cosas de personal, ¿verdad? Sí, claro. Pues las ganancias ya no iban, ya no había ganancias. Ya mejor, dice usted. Más para Juan, no, así no. Así ya no voy a hacer nada aquí. Pues más que nada para, usted se quería superar más todavía. Exacto, sí. Juan agarró una famita. Sí. Usted quería también ya más. Sí, claro. O independizar me he perdido. Sí, porque con Juan, pues es Juan. Sí, yo ya no iba a hacer nada. La cumbia de Linda Rancherita, ¿usted la grabó también o no? Con Juan, sí. El requinto. Sí, ahí. Ese se lo acoplamos de repente, sin ensayarlo. Suena bien bonito. O sea, fue, fue, ahí se va, al ahí se va. Ahí salió, ni modo. Pero suena bien. Sí, claro. Suena muy bien. Bueno, esto ya fue la etapa de Cachorros. Y ya después de Cachorros, usted se junta con Luis González y forman los Guerreros de Nuevo León. Armamos los Guerreros de Nuevo León, sí, así es. Qué chulado. Y su primer LP, no sé si fue este, se lo voy a mostrar. A ver. Este disco. O usted fue ya el segundo o tercero. Creo que fue el primero este. Sí. Pues ya fue con una compañía. En base. En base. Y este bajo cesto, como le comenté ahorita que llegué con usted, ¿aún lo conserva? Pues ya no, ¿verdad? No. Ya lo vendió. Tien palada. Era un bajo cesto de Don José Hernández. Creo que ese se lo vendí yo a Kiko Montalbos, pues. En serio. Le gustó a Kiko. Digo, pues, me lo vendo. Es como el Don Mero Guerrero, ¿no? Porque estaba de moda. Sí. Después de que falleció Mero Guerrero, este bajo cesto, el de Razaca Redondo, fue uno de los que... Fue una idea mía esa. También. Yo le dije al señor... Don José. Don José que me hiciera bajo cesto, no con pico, sino con una vueltecita. Como un requinto. Exacto. Porque esa fue la inspiración, el requinto. Lo metió en la mano aquí. Este bajo usted lo adquirió en los ochentas, después de Juan, se puede decir. Sí, después de Juan. Ya fue como en ochenta y... ¿Ochenta y dos? Por ahí, más o menos. Bueno, y de este disco yo destaco mucho la canción, la de Loco de Amor, un guapanguito. Me tiene el loco, me tiene el loco, me tiene... Oh, sí, sí, sí. Ese se le copiamos a Don Bernal. A Don Bernal. ¿Suena muy bonita? Ellos la grabaron primero. ¿En serio? Y se la copiamos, casi igual. Tómala. También está padre la de Como una ladrona y... Perdón, me olvido. Un bulero, ¿va? Un bulero, sí. Muy bonito. También problema. Fueron ideas mías para decirle a mi compadre. Luis, ¿qué le grabara a esa? Porque tiene buena voz. ¿Tiene muy buena voz? Sí. La de... Aquí dice, arreglo de Chuyo Scott, en la de Qué Mala Suerte. Ahí también se se ponía... Ahí, yo también soy bueno, yo también soy para arreglar. Para arreglar canciones. Y desarreglar. Y desarreglar. Interesante, Don Chuyo. No, pues para todos. Bueno, después de Guerreros... Ah, en Guerreros también estaba su hijo, Agustín. ¿O no? Ahí anduvo Agustín, sí. Una temporada. ¿Su hijo Agustín? Sí. Perfecto. Déjeme checar más su trayectoria. Después de Guerreros, no sé si forma la ley de Nuevo León con Goyito. Con Goyito y el Potro. Chuyo y Pérez. Esos Pérez, Teclados. Esos Pérez y Teclados. Oliverio Pérez, Batería. Batería. Pero Goyito Arroyo, muy buen músico. Y tiene bonita voz también. También en Paz Descanse. Después entró con Luis y Julián y también. Sí, cómo no. Sí, muy buen músico. Muy buen músico. Hay videos, hay videos ahí en internet que tocan la de Javier Solís. ¿Cómo se llama? Esta vez. Ah, Andere. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Es un culero muy bonito. Sí, sí. Tampoco me recuerdo el nombre tampoco. La de Javier Solís, ¿verdad? Sí. De las películas de antes. Y ustedes la graban muy bonita. También grabaron Juan Ramos. ¿El Corrido? ¿El Corrido? Sí, también, sí. Ah, se llama Entrega Total. Entrega Total. Entrega Total. Esta vez. Sí, sí. Con la ley de Nuevo León. Y después de ahí, Don Juan, Don Chuyo Escó. Ese grupo se hizo muy polifoacético. O sea, tenía una música de todos. Muy variado. Sí, muy variado. Porque metían teclado y acordeón. Y tenían mucha chamba. Qué bueno. Por lo mismo. Ya después de ahí, Don Chuyo se va a Grupo Linares, en los noventas. Ya, con Adán Moreno. Adán Moreno. Con Junto Linares. Sí, llegué a ver unas rolas que están muy buenas. Tengo, yo grebé dos discos. No, yo fui hasta el 2000 para acá. Ah, sí. Con Adán Moreno. Ah, eso ya fue mucho después. Como en el 2004. Y ya mucho después ya... Porque con Juan Villarreal también trabajé hasta el 2001. Ah, también lo ayudó. Me volvió a invitar otra vez. ¿En qué año? ¿En el 2000? ¿En el 2001? Como en el 1999, por ahí. ¿Del 99? Hasta el 2001. Pero no grabó. Sí. Ah, grabé un disco nomás, pero no sé. ¿Qué es eso? Ahí anda perdido, yo creo. Eran corridos, no sé qué. Eran corridos. Era lo que tocaba Juan. Era un muy corridero. Sí, es que después tu puro escurrido. Eres muy amigo de aquellas gentes. Sí. Y les he corrido a todos. Sí, sí, sí. Pues necesitaba el billete. Pues y hay que seguir el billete. Y los regalitos que le daban. Cállate. Sí. Me contó este, el hijo del choral que le dieron un autobús, ¿no? Este, bueno, le dieron un autobús. Equipos, autobuses, ranchos. Contigo de animales. También regalaban botas y todo eso. No, me quedé. Pero también para los músicos, ¿no? Pues sí, pero para todos y vamos a quedar él con él. Pues que le era el bueno, don Chuy. Lamentablemente él era el bueno. O sea, es como, él es el jefe. Pues él era el jefe en ese entonces. Uno, pues somos empleados de los demás. Pero bueno, como quiera, ustedes dejaron huella. Sí. Imborrable en cachorros. Porque... ¿Y Juan lo sabe? Y todavía siguen tocando mujer, mujer. Todavía sigue tocando el pique metarántula con sus abuelos. Sí, claro que sí. Y todavía. Ahí se quedó como tarea. Exacto. Para todo el que entre ahí a la agrupación. Debe aprender. Tiene que aprender como Chuy Escobar. Entiendele. Bueno, y ya después de ahí, este... Acompañó a Joan Sebastián en algunos eventos. Con Kiko Montalvo. Con Kiko. Yo que podía dar a Kiko Montalvo. En conjunto. Ah, también grabó con Kiko Montalvo otra vez, ¿no? Después. Sí, en Reynosa, en un estudio. Hicimos como dos discos más. Sí. Pero ya se llamaba Kiko Montalvo. Y Voleros Bonitos. También. Y ya se llamaba Kiko Montalvo y su conjunto. Ya era más propio. Él me dijo que si querían ponerle otra vez Kiko y Chuy. Y le dije, no, déjalo así porque se te va a la clientela. Sí. Ya logró. Ya tiene su nombre hecho. Así déjalo. Ya tiene su nombre. La cosa es ya hacerle el trabajo igual. Interesante. Ahí grabamos un bolero con Kiko. Se llama Dilema. ¿El Dilema? De Los Panchos. Está buena esa. Sería muy bonito ese bolero. Pues es que... Esta es la crema. Nada más que muchos no quieren escarbar. Pero ahí en Los Panchos, en Los Tríos, está pura crema. ¿Cómo nombre? Los Tecolines grabaron cosas del ayer. 100 mujeres creo que debe con... Los Guerreros de Nuevo León. Los Guerreros de Nuevo León. Los Panchos. Todo viene de ahí. Sí. Todo viene de ahí. También de Javier Solís. Exacto. Todo viene de ahí de la vieja escuela. Todo. Hay que regrabarlas y que otra vez la gente las conozca. ¿Verdad? ¿Cómo no? Bueno, ya después de ahí, Don Chuy, ¿qué siguieron en su etapa? Después de acompañar a Don Sebastián con Kiko Montalvo. Pues regresé otra vez. ¿Al hueso? El grupo que traía antes es Feroz Cachorro. Feroz y Cachorro, ¿verdad? Feroz, no, es Feroz Cachorro. Feroz Cachorro. Y que teníamos el puro nombre llamado Feroz. Pero nos querían demandar por el nombre ese que, no sé qué, que había grabado ese conjunto, no sé qué. Dije el chavo de la currón, pone Feroz Cachorro. Y yo anduve con un cachorro. Y ahí se quedó. Fíjese. Y hasta ahorita. Sí, sí. Qué chula. Y luego pues estuvo con Mayito también, más, un primo Mayito. Mayito, sí. Le quedó muy padre esa grabación, la de Tuyo Muy Tuyo. Sí. ¿A dónde estás, encanto de mi vida? Suena muy bonito con Mayito. Mayito. ¿Iba bien ese proyecto también? Estaba enproblemado con Juan Villarreal, él. ¿Estaba enproblemado? Enproblemado. Pues el hombre se metió con los cachorritos. Y Juan nos quería demandar y decía qué. A ver, me voy a salir, y nos vimos. No quiero broncas legales con Juan. No, no. ¿Con Juan todavía son amigos ustedes dos? Sí, somos compadres todavía. Sí, pues que es una amistad. Y él me dijo, no te juntes con él porque te vas a ser enproblemada también. Y dije, no, entonces me salgo. Sí, ¿para qué quiere problemas? Bueno, pues yo nunca usé el nombre de cachorros. Y yo sí pude usarlo, viviéndolo con ellos. Y Juan me dijo, usted sí puede usar los cachorritos porque está andudo conmigo. ¿Qué es el señor, no? No tiene nada de cachorros. Y luego baila como yo. Dice, no, menos. Le daba carácter. Le daba carácter, güey. Sí. Baila como yo. Yo a Mayito lo llegué a conocer un poquito y le pregunté, oye, ¿te gustan los cachorros? No, no me gustan los cachorros. Entonces, ¿para qué tocas como cachorros? Entonces, ¿para qué no? Sí. Pero, pues, así me dijo, porque le quería dar una playera de las que yo hago. Te voy a dar una playera de cachorros. Y me dijo, no, es que no me gustan los cachorros, me gustan los alegriteranos. Ah, sí, ¿cómo no? Está bien, pero tocas de cachorros. Claro, mira. Sí, sí. Y bueno, pues, si usted no sabía, Don Chuy, pues, yo me dedico a la serigrafía textil. Sí, ¿cómo no? Llego playeritas. Y tengo una página que se llama La Brabata. Ahí en La Brabata yo comparto... ¿De quién? Yo tengo una página de Facebook. ¿De Facebook? De Facebook, que se llama La Brabata. La Brabata. La marca. Ok. Ahí publico contenido histórico. Ah, qué bueno. De la música norteña, como de usted, Don Chuy. Ah, muchas gracias. Esta entrevista la voy a poner ahí en la... Muchas gracias que tienes acuerdo de mí. Sí, sí. Esta entrevista la voy a poner ahí en la página de La Brabata, porque ahí publico puro contenido de Julián Garza, de Ramón Ayala, de Izuelas. Trato de darle voz a los que ya no están, por ejemplo, Izuelas, que ya en paz descanse. No hay una entrevista formal en internet, pero con usted trato de sacar esa información para que la gente conozca. A los que no están, ¿verdad? A los que no están. A los que no están muy buen amigo y un musicazo también. Contribuyó, ¿verdad? Bastante, bastante. De hecho, dicen que él fue el que inició el límite, falleció, pero... También, sí. Pero estaba formando ya el conjunto límite. Así es. Y ya venía para acá, venía a erradicar a Montarria otra vez. Más desgraciadamente tuvo un accidente aquí, pues, con institución. ¿Con institución? No vio el... Un muro grande ahí, ahí chocó. Pobre. Estaba medio segatón. Sí, suelos límites muy grandes. Pero un genio en la batería, ¿verdad? Muy bueno músico, ¿cómo no? Qué chulada. Bueno, don Chuy, ¿algún consejo que nos quiera dar a los que tocamos el bajo sexto? Siempre se lo preguntan, ¿verdad? Un consejo que usted puede darle a los que quieren iniciar en el instrumento, para que no se agüiten. Pues que lo amen bastante el bajo sexto y que busquen hasta donde se pueda. Nunca se dejen vencer. Uno se deja, pues, ya por la edad, ¿verdad? Pues ahí deja uno ahí la historia ya. Pero que hagan más que usted, ¿no? Todavía. Pues claro. Que hagan algo más todavía. Yo he ido de jueces, de jueces a bajo sextistas. Donde regalan bajo quintos. En el Pilos Bar, por ejemplo. En el Pilos Bar, por ejemplo. En el Pilos ya vi tres veces he ido. Hasta una vez le dije, ¿uno vive yo qué? Una guitarra, unas maracas o algo. Un bajo para usted también. Más que pague la madera. Y nosotros lo hacemos. Órale. Está bueno. Ahí tengo un bajo. Órale, pues está bien. Un bajo sexto antiguo. Este bajo sexto, mi favorito. La colección, su pastilla de Armon. Quiero que lo toque, ¿verdad? Y que le dé el visto bueno. Ah, que caray. A ver. A ver si me acuerdo. A ver. ¿Quiere potocar? Ya he perdido la memoria. Esa. Oquitos negros. Ah, y nada más. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Que no los miro. Me acuerdo de ellos. Tiro un suspiro. Ay. Ojitos negros. Ojitos negros. Sabe Dios dónde andará. Es un entro nomás. Compren el disco. Compren el disco. Don Chuy, mujer, mujer. Se la avienta. Tú y yo. Tú y yo. En segunda. Mujer, 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 tu nombre me encanta a mí y el corazón. Tú me has robado la paz y el alma. Entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar. Servir, ay, que te amo y te adoro sin cesar. Don Chuyo Scott me deja una gran enseñanza. El gusto y el amor por la música a través de los años no se marchita. Al contrario, sigue vigente. Aún veo en él la energía y el gusto por tocar el bajo concepto con sus mejores años. Hasta aquí llega la entrevista. Un servidor, David Montamayor. Si te gustó, dale like y comparte. Gracias. Antes que nada, mucho gusto a todos. Mi nombre completo es José de Jesús Scott Reyes.